Nos acompaña con ustedes presentamos la viceministra de gestión ambiental, la doctora Albina Ruiz Ríos. Fuerte las palmas señores. De igual forma presentamos pues a nuestro representante de la provincia el señor alcalde Armando Guamanta Saico. Fuerte los aplausos por favor. Es también señalar la presencia en la mesa de honor del gerente municipal de Chincha, señor Víctor Hugo Pérez Torres. Fuerte las palmas por favor señores. Y nos acompaña también en la mesa de honor el decano de la facultad de ingeniería ambiental, doctor Dante Calderón Guamant. Fuerte las palmas señores. De igual forma le damos también las palmas y la bienvenida al gerente de unidad de residuos sólidos, ingeniero Wilder Palomino Guamant. Fuerte los aplausos por favor. Muy bien, muy buenos días, señora vice-ministra, señor gerente de la musica de la universidad del Chincha, señores también invitados, el día de hoy. El día de hoy estamos organizando el primer encuentro regional de cuanto a la gestión de residuos sólidos en esta provincia de Chincha. Es importante realmente tomar conocimiento, señores, que tenemos que hacer nosotros en casa para lograr realmente que no exista la contaminación ambiental. Todos somos testigos y quizás vemos cómo hay cantidades de residuos sólidos en cada una de las esquinas de nuestra provincia de Chincha. nosotros cumplimos nuestra labor mañana, tarde y noche. Sin embargo, tengo que poder comunicarle a ustedes que muchas veces tenemos todavía muchos vecinos que realmente no contribuyen a que tengamos responsabilidades que asumir en en cuanto a los residuos sólidos y la hora en que debemos realmente sacar los residuos sólidos para que el cambio reconector pueda llevarlo. Y ese don que Dios me ha dado, del amor enamorado, de David un optimista, de los versos un artista y de la décima espinera, me presento con cautela, besándoles en susurro, para todos soy piturro, Daniel Rubén, Valenzuela, y dice así, me dan con la salud y el medio ambiente de mi pueblo, hoy le verso muy ameno, con gracia y gratitud, con cariño y platitud, de esta mi tierra chinchana, hoy mi rima con gana, se la dedico ministra, ya que se sale de mi cita, al versarle aquí con gana. Los saludo muy atento, porque así en mi parecer, al hombre y a la mujer, los saludo muy contento, les rezo en este momento, como un amigo sincero, a todos los quiero, se los digo en alegría y me despido en progresía, como todos caballeros. Muchas gracias señores. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va.